¿Sabes qué es un puntaje FICO? No. Existe un número más importante que todos los otros números. ¿Conoces tu puntaje FICO? Creo que sí, me dijeron que lo tenía 7.5. Los puntajes crediticios fluctúan entre 300 puntos, que es bajo, hasta 850 puntos, que es alto. Estamos ofreciéndole muchísimo más que un banco debajo del colchón. Si usted ha adquirido este DVD y está ahora mismo frente a su televisor o la pantalla de su ordenador, probablemente ya se habrá hecho la primera pregunta importante sobre las calificaciones de crédito. Fair Isaac Corp. ha diseñado un nuevo modelo de puntaje llamado FICO Expansion. ¿Cómo se obtiene un reporte crediticio en la Internet? ¿Cómo se disputa un dato equivocado que aparece en su informe crediticio? Nuestro DVD le ofrece la llave del conocimiento que abre las puertas de la independencia económica. FICO Expansion FICO Expansion ¡Gracias!